¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este mano a mano, le doy la bienvenida también a mi compañera, a mis compañeras hermanas, comadres, amigas, Marion Reimers, Majo González, Majo González y Marion Reimers, ¿Cómo están chicas? Hermana, no, no vengo regresando de Acapulco, México, esta gorrita, voy a pensarme, voy a pensarme si te la doy o no, porque sé que te encanta. Hermana, es que justo acabo de comprar una gorra carísima y creo que no le llega ni a los talones a la que traes puesta, y me arrepentí porque fue justo en la mañana, y ahorita que te vi dije. Hubiera sido esa. Tal cual. Hubiera sido. Hubiera peleado esa gorra, pero bueno. Yo sí te la acepto, eh, güera. A la orden, mi Majo, a la orden, por favor, faltaba más. Oigan, están listas para este mano a mano, nuestro pasado mano a mano tuvo muchísimo éxito, así que vamos a continuar con la Euro dos mil veintidós femenil. En esta ocasión lo haremos con España contra Países Bajos, así que prepárense chicas, porque traemos jugadorazas de una. Favoritísimas, favoritísimas. Favoritísimas, y vamos a comenzar con las porteras, con un nivel tremendo, ahí nos vamos, con Sandra Paños, y con Sari Van Veinedal. ¿Con quién te quedas, Majo? Mira, voy a ir contra mi corazón, voy a ir contra mi corazón. ¿Qué? Sí, voy a ir, voy a ir contra mi corazón, blaugrana y español. Creo que Sari. Ah, bueno. Sí, creo que ha sido una de las, de las porteras, digamos, más constantes en los últimos muchos años, o sea, campeona del Euro, ha ganado todo, de hecho, creo, con, con, con Holanda, y además sub campeona del mundo. Entonces, a Sandra Paños, hay que verla también todavía en este escenario, entonces, yo me quedo con la capitana de la selección de los Países Bajos. Muy bien. Eh, Mario. Pues mira, en mi caso voy a secundar la opinión de, de Majo, y te voy a decir por qué. En, Filipo, perdón, Filipo quiere intervenir también. Ay, a ver, a ver, a ver, Filipo, Filipo. Filipo, ven. Filipo, ven. Filipo, ven. Es más escurridizo que Insagi, carajo. Hola, Filipo. Ahí está. Hola, hola, Filipo. Ay, no quiere saber nada. Ay, no quiere saber nada. Quiere tu gorra. No quiere saber nada. Quiere mi gorra, hermana, todas. Adiós, Pipo. Se va a tener que aguantar, incluido tú, Filipo, cuéntate bien. Bueno, eh, me voy a quedar yo con la holandesa también, y es que me parece que Sandra Paños es una arquera de altísimo nivel, pero sí la he visto en algunas situaciones particulares, por ejemplo, en aquel partido ya llenó Filipo de glitter todo mi, todo mi escritorio, muy bien, aquí nos vamos con un poco de glitter. Perfecto, como debe ser. Es el orgullo, amiga, si la que junio, viva junio, claro. Claro, es nuestra Navi Gay. Mira, la vi en ese partido y no quiero juzgarla por un solo encuentro, pero sí creo que le pesó un poco el escenario, sí creo que de repente tiene algunos problemitas recorriendo el arco, ¿no? Recorriendo la posición. Por arriba. Y ahí es en donde, ¿mandé? Por arriba. Por eso te digo, exacto, a la hora que viene un disparo y ella tiene que recorrer por arriba, encuentra esa clase de problemáticas. Sí, coincido. Y en ese sentido sí me voy a quedar con la holandesa que tiene una enorme experiencia y que vamos, o sea, ha sido también un artífice fundamental para, para títulos y para instancias importantísimas para la selección de, de Holanda, así que me voy a quedar con ella. Muy bien. Ajá, yo sí me voy a quedar con Sandrita Paños, pero bueno. Dale, dale, dale un par de años. Dale un par de años. Es que es eso, ajá. Dale un par de años. Me gusta su frialdad también, el temple que tiene. Bueno, vámonos entonces con el segundo enfrentamiento con Irene Paredes contra Anik Nubén. ¿Con quién te quedas, Marión? No, mi Irene, de toda la vida, ¿no? Ahí sí yo creo que tiene que ir para la capitana de la selección de España, que es una mujer que además tiene mucha solvencia en el fondo, que le imprime también ese estilo que tanto gusta de la selección de España, que tiene una trayectoria larguísima, y que creo que al margen de todo lo que sucede en lo futbolístico, es Irene Paredes una jugadora con un enorme temple, y eso es algo que necesita muchísimo un equipo de fútbol, sobre todo en esa zona del terreno de juego, entendiendo también lo que decíamos de Paños, que, a ver, le faltan un par de, un par de años, pero, bueno, sí creo que me voy a quedar con Irene Paredes. No, estoy con todo, amigas. La gorra de papá divorciado, la gorra del tío divorciado que se fue a pescar a Acapulco, y los chistes también, amiga. Es la gorra, hermana, es la gorra, ya vi. Me gustó. Pajo, no hay que saberle, miros. En mi mente estaba ese chiste, bendita seas, Marion, bendita seas. Mi tía. Sí. Se sabe, nenuca. Sí, mi tío divorciado, sí, ahí estamos. Yo también, yo también me quedo con Irene Paredes, más allá de la proyección que tiene a Nick, que ya fue campeona con el Chelsea, es muy joven, pero eso que dijo Marion es bien importante. En algún momento le preguntaron al técnico de España, Jorge Vilda, si él no tiraba voces en el vestuario, ¿quién lo haría, no? Alexia, pensaría una, Jenny, dijo, Irene, quien me pone a todas en orden es Irene Paredes. Entonces, yo creo que también ese nivel de jerarquía es sumamente importante en un, en un, en un vestidor. Lo mismo, a Nick, dale un par de añitos y seguro que va a ser una de las mejores defensoras del mundo, pero ahorita Irene Paredes está en otra cosa. Muy bien, entonces esto se está empatando, estamos empatados, España y Países Bajos. Vámonos con nuestro tercer enfrentamiento con María León contra Dominique Jansen. ¿Con quién te quedas, Majo? No, siempre dama Mappi, siempre, siempre, siempre Mappi León. O sea, Dominique Jansen, muchos años en el Arsenal, si no estoy mal actualmente en el Wolfsburg, o sea, una muy buena defensa, pero creo que actualmente. No, pero Mappi. Sí, sí, es que creo que actualmente, y a ver si Marion está de acuerdo conmigo, es Wendy Renard, Mappi León. O sea. Central de élite. Para mí, la defensa de España es de lo mejor que encontramos actualmente en el mundo. Sí, sí, sí. Si juega con línea de tres o de cinco, como le quieran llamar, tres centrales, o con dos, para mí es de lo mejor que Me defienden muy bien con la pelota. Sí. O sea, no es fácil defender con la pelota en los pies. Exacto. Es fácil salir ahí controlado. Y mira, te voy a decir, con esa tatuaja, amiga. Para allá vamos todos. Para allá vamos todos, diría mi amiga Pati Chapoy, mi amiga personal. Tal cual. Tal cual, amiga. Muy interesante, pero muy extraño. Nos quedamos dos, esto va dos a uno, a favor de España. Vamos ahora con el cuarto enfrentamiento. Ivana Andrés contra Liv Vilms. ¿Con quién te quedas, Marion? Es que, a ver, acá hay una cuestión que hay que tomar en cuenta. Uno es la diferencia de edad. Sí, muchas gracias. Sí veo a Ivana Andrés con mayor experiencia, en un punto bien importante en su carrera, siendo una jugadora importante en el Real Madrid. y hay que seguir en el tenor de lo que hablábamos anteriormente. O sea, sí creo que Holanda tiene futbolistas extraordinarias, pero en la línea defensiva particularmente es España mucho más solvente. Entonces, en ese sentido creo que también vamos a tener que quedarnos con Andrés por sobre Vilms, pero sí creo que Vilms tiene un futuro muy prometedor y para su muy corta edad tiene una muy amplia experiencia con selección nacional. Sí. De acuerdo. Sí, sí, sí. Y sí, sí. Estaba pensando, creo que tiene 21, 22. 21, Vilms tiene... Gracias. 21. Sí, no, no, es espectacular. Pero Ivana, la hemos visto jugar al lado de Mappy, la hemos visto jugar al lado de Irene, la hemos visto jugar en línea de tres, que yo creo que es como va a terminar jugando a España y es espectacular. Además, a mí hay algo que me gusta mucho de Ivana Andrés. Entonces, no es especialmente... O sea, para ser central no es muy alta. 1,62, 1,63, una cosa por el estilo. Sí, eso te podría sorprender un poco. Y va muy bien por arriba. O sea, va muy bien, estorba muy bien, porque eso es algo que una central o un central debe saber hacer de forma correcta para evitar que una delantera se dé la vuelta. A mí me fascina la jugadora del Real Madrid. Yo también me quedo con Iván Andrés. Ok. Esto está entonces ya 4 a 1. Nos está despegando España de Países Bajos. Nos vamos ahora con el siguiente enfrentamiento de este mano a mano. Le recuerdo que estamos en la Euro 2022 Femenil, España contra Países Bajos. Es Ona Valle contra Caitlyn o Caitlyn Dystra. ¿Con quién te quedas, Majo? Para que sea más fácil pronunciar, Majo. A ver, este sí me está costando, me está costando la vida. Voy a quedar con la futbolista holandesa, neerlandesa o de los Países Bajos, como le quiera llamar. Ona Valle me parece espectacular. Muy joven, pero con una trayectoria muy larga. Pero hay algo que me llama mucho la atención de Caitlyn. ¿Cómo me dijiste? ¿Dystra? 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 ¡Dystra! Gracias. ¡Dystra! Hay algo que me llama mucho la atención de ella, y es que no suelta jamás su puesto. Pasan y pasan... Tiene 22 años, una cosa así. Y pueden pasar eliminatorias, pueden pasar campeonatos europeos. Pasó el Mundial del 2019 y ella con 18 años, y era titular, y sigue siendo titular. Capitana en absolutamente todas las elecciones inferiores. Campeona sub-17, campeona sub-19. O sea, eso te habla de que algo tiene, ¿no? Algo tiene. Entonces, yo me voy a quedar con Dysstra, campeona con el Tuente, por cierto, también. Entonces, pero la queremos mucho a Ona Valle también. Ok. Todo lo que dijo Majo... Todo eso. Todo lo que dijo Majo. Mira, es más, Dysstra era también el nombre de un matemático. Si no me equivoco. Entonces, entendiendo la obsesión que tiene en el fútbol holandés con los espacios, ¿no? Sí. Y la manera que buscan de ocuparlos, pues claramente ella es una expositora clarísima de esto. Y yo te diría, normalmente, normalmente, si tú me dices, es que vamos a poner mano a mano a alguien que juega en el Tuente y a alguien que juega en el Manchester United, particularmente el fútbol de los hombres, porque mainstream, te diría, no, pues el de United contra quien quieras, ¿no? A menos que sea su última temporada en el Tuente. Pero acá no necesariamente es así. Es más, el Manchester United... ¡Eh! Sí, exacto, exacto. Sí. Se los digo porque hay banda que seguramente nos ve que dice, oye, pero ¿cómo, no? Y que se empieza a clavar en esta clase de temas. Pues es que no es lo mismo. No, no, no. Entonces, sí, me voy a quedar ahí también con todo lo que ya mencionó nuestra queridísima oráculo del fútbol femenil. ¡Eh, no le digas a ti! ¡Eh, no le digas a ti! ¡Muchas gracias! ¡No, qué! ¡Eh, no le digas a ti! ¡Eh, porra! Es que hizo una pausa. ¿En Isa? Hizo... ¡Espérate! No, no. Este... Sí. Que la gente sepa también, el Manchester United tiene tres años, ¿eh? Existe en el femenil. Tampoco crean que... Digamos que hicieron algo muy al estilo tacón Real Madrid. Agarraron un equipo que ya existía y dijeron, vénganse, les doy mi escudo. Sí, Tampoco es el León. Exacto. Pero Navalle tiene muchos años, o sea, jugando en el Levante, por ejemplo, que es un club muy importante en España. Sí. Pero lo de Dijkstra... Ya lo verán, ya lo verán. Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo también en este mano a mano. Esto está tres a dos a favor de España. Vámonos con el siguiente enfrentamiento con Leila Guajavi contra Meredic. Elvan Dongen. ¿Con quién te quedas, Mapo? Híjole, aquí también creo que me voy a quedar con la futbolista neerlandesa, ¿eh? Tiene mucha experiencia. Creo que le pega... Y con experiencia me refiero futbolísticamente, ¿no? A sus... Con sus 30 años de edad. Se formó en Estados Unidos. Estudió y se formó en Estados Unidos como futbolista. Y es lo mismo que decía de Dijkstra. No suelta lateral por izquierda para nada de la selección. Y durante muchos años y durante distintos procesos, subcampeona del mundo en 2019, campeona de Europa en 2017. Y Leila, incluso, te podría decir que no tiene su lugar asegurado. Perdió mucho protagonismo, ¿no? De Jorge Vilda. Las lecciones le han pegado mucho también. Entonces, yo creo que no lo tiene asegurado, contrario al caso de Van Dongen. Yo me quedo con la neerlandesa. Ok. Marion. Le voy a dar aquí la contra a mi majo de luz. Pero es una cuestión personal. O sea, es una cuestión de gustos. Porque, a ver, las dos se conocen muy bien de la Liga de España. Una va saltando de gran equipo a gran equipo. O sea, lo de Leila o Agavi es una cosa increíble. Yo no sé si a mi magi le duele. Porque ya le dejaron vacía ahí el nido. El nido. El nido del Barça. No, no el del Águila. ¿Eh? Pero. ¿Cuál de los dos nidos? No, el nido del Águila es de otro nivel. No, olvídate. No, ni lo metas. No, ¿para qué? Estamos hablando de alto nivel, por favor. Vaya. Mírala. Por eso eres de. Creo que eres la única americanista que tolero en la vida, majo. Objetividad antes. Para empezar, hay poca gente que toleras. Y que sean americanistas. Exacto, no. Ya entras. Dice con defectos, mi magi. Pero los has sabido corregir. Pero yo me voy a quedar con Leila. Yo también. Yo también. Más porque me gusta que es muy técnica. Pero ahí también es. Es una pierna izquierda. Es una pierna izquierda. O sea, muy, muy poquitas. Muy poquitas. Se las doy. Órale, va. Órale, va. Órale, va. 4 a 2. 4 a 2 está esto a favor de. Vámonos ahora con el siguiente enfrentamiento. ¿Les parece? Nos vamos al mediocampo con Patricio Pizarro contra Jill Rord. ¿Con quién te quedas? Empecé con Mago la pasada, ¿no? Entonces ahora me quedo con Marion. Ok, voy contigo, Marion. No, puta, es que esto está cabrón. Sí, ya sé. Ay. Es que, a ver, o sea, la que elija, ¿no? O sea, acá otra vez vamos a recordar los primeros criterios que tuvimos acá en mano a mano, hermanas. O sea, como el árbitro cuando va al bar, carajo, ¿no? Que tienen ahí que trazar los vectores y que si se le asoma un pelo del sope, ¿no? Este es muy buen dueño. O sea, pues es que esta familia es así. O sea, creo que son futbolistas que compiten palmo a palmo y que son top en el mundo. O sea, además de los vectores que son claramente contendientes para ganar la Euro. Futa. Qué difícil, carajo. Yo creo que sería por poquito. O sea, ahí sí creo que es nada. Podríamos hacer un empate. Por gusto personal, Mimiros, porque... Eso te iba a decir. Por gusto personal. Es que para mí, Patri, cariño, que la lía parda. O coño, o sea, es tremendo hilo de error. Son, tal vez, de otras características. Es uno un poquito más veloz que la otra, ¿no? Yo creo que le damos empate, ¿eh? Esto es muy complicado de decidir. Es que denle un punto a cada uno. Es que está... Neta, llevo pensando en esto desde ayer, que la Magi nos hizo llegar la lista. Y no, no, no encuentro cómo. Yo creo que no hay aquí... No hay cómo decidir. Creo que le damos uno y uno, ¿no, productor? Claro que sí. O sea, yo, si me lo preguntan por gusto personal, yo soy una perdida enamorada de Patri. Pero es que hay que... O sea, ¿recuerdan cuando el Arsenal, o cuando hablábamos de fútbol femenil y decíamos el Arsenal? No hay Dios que le gane el Arsenal. Bueno, Jill Rohr era el Arsenal, junto con Vivian Miedema y un par más. Pero era el Arsenal. Y ahora que hablamos del Wolfsburg, es Jill Rohr y el Wolfsburg. O sea, ha estado en un nivel altísimo en dos de los equipos más representativos en la historia del fútbol femenil. Y Patri es la primera generación de la Macía. Y para mí, la piedra angular del Barça. O sea, cuando no está, se nota muchísimo. Entonces, para mí es mero gusto personal, pero si le podemos dar empate, denle uno y uno, por favor. Y que también la gente en los comentarios nos diga... Obvio. ¿A quién prefiere, no? Claro. Por favor. Claro. Ok. Empate, venga. Entonces, esto está en empate. Cinco a tres. Cinco a tres. Así es. Vámonos entonces con el siguiente enfrentamiento. Es Aitana Bonmaty contra Jackie Grunen. ¿Con quién te quedas? Espérame, yo tengo otras en pantalla. Ok, nos vamos entonces con Alexia Putellas contra Daniel Van de Dong. ¿Con quién te quedas, Majo? Mira, está muy fácil. Y no lo digo porque no lo merezca Daniel Van de Dong, que de nuevo es una de las mejores futbolistas que he visto en los últimos ocho años tranquilamente. Pero Alexia ha puesto al Barcelona en otro nivel y creo que de la mano también al fútbol femenil. O sea, representa demasiado. Yo me quedo con Alexia. Te voy a decir una cosa y esto a mucha gente no le va a gustar y me incluyo porque generalmente estas referencias al fútbol de los hombres no me gustan. ¿No? Como, ay, es que es la Messi mujer, ¿no, carnal? Pues es ella. Pero lo que sí creo es, teniendo en cuenta que hay en la cultura popular un mayor conocimiento de las características propias de muchos futbolistas, lo que representa Alexia Putellas es para mí la combinación perfecta entre Andrés Iniesta y Sergio Busquets. ¡Woo! ¡Woo! Así. Ok. Ok, porque tiene esas facultades de retener la pelota, jugar muy bien como medio centro, pero también poderse al interior, darle velocidad, profundidad, encontrar los espacios, generarse y a la jugada. ¿Qué onda? Ya les di celos. Así que, sí, perdón, Alex, pensé que era, es que Alex era un ojito, no veo. No, es Alex Morgan, es Alex Morgan, este. No, me puso celosa de putellas. Que está, está neceando, está neceando. Escucho, escucho, escucho. Mira, está, Ale, diles hola, diles hola, hola y adiós. ¡Hola, Alex Morgan! ¿Qué perra? Aquí está, Alexandra. Hola, ya vieron. ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra! Es un poco metiche la niña, ¿no? Perdón, perdón. Oye, no se veía bien y pensé que era un cojín que traías así como vivo y yo dije... Peleándome sola, ¿no? Peleándose con ella. Me gustó esa, esa, que entiendo, ¿eh? Ojo, no tiene nada de malo hacer la comparativa que haces, porque como dices, muchas veces es la referencia que tenemos. O sea, no dije, es la iniesta. No, 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 no. Mezcla lo que tienen estos dos, las habilidades, exacto. Y es correcta la referencia, o sea, a veces se tiene que hacer y no pasa nada. ¡Me dice y no pasa nada! No pasa nada. Ahora, Van de Donk ha ganado todo. Si me preguntas en la liga holandesa, lo ha ganado. Suecia, la ha ganado. Inglaterra, la ha ganado. Ahora está jugando en el Lyon y ya ganó. O sea, es otra cosa también Van de Donk, pero yo también, o sea, Alexia. Perdió contra ella, ¿no? Alexia, Alexia, punto, Alexia. Se sabe, chiqui. Se sabe. Por supuesto que íbamos a escoger a Alexia. Vámonos entonces ahora, esto está 6 a 3, ¿ok? Se vuelve a despegar España de este mano a mano. Ahora nos vamos con, ahora sí, Aitana Bonmatí contra Jackie Gronin. ¿Con quién te quedas, Marion? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, hermana! Sí se puede. ¿Sabes qué? Lo que me pasa con Aitana es que de repente me genera, me genera inseguridad. ¿Por qué? ¿Tú crees que está como infravalorada? ¿Quién Aitana Bonmatí? ¿O sobre? No. Para mí es mejor Jackie Gronin. Y lo digo porque a mí me da más, a mí, a mí, a mí, a mí Bonmatí no me termina por convencer. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Soy una sangrona. O sea, de repente cuando tiene la pelota me parece que le falta un poco de seguridad. Creo que no combina del todo bien con las compañeras. Y sobre todo la toma de decisiones, a mi parecer, a veces no es acertada. Ahí sí creo que me gusta más el estilo de la, de la neerlandesa, Lohansh. Lohansh. Le voy a llevar la contra a Marion. Bien, date. Le voy a llevar la contra a Marion porque a mí me parece una de las mejores mediocampistas del mundo. Del mundo. Aitana incluso creo que es de lo más listo o lista sobre el terreno de juego que he visto. Pero Jackie Gronin pues se merece todos los reflectores, ¿no? También. O sea, es que hablamos de una jugadora de 27 años, que es Jackie Gronin. De nuevo, lo ha ganado absolutamente todo y que de pronto no hablamos lo suficiente de ella. El medio campo de los Países Bajos es una locura, ¿eh? Ahorita que lo estaba analizando. Yo me quedo con Aitana por, igual, por mero, por mero gusto, por mero gusto personal y porque creo que todavía, si de por sí es buena, tiene un, 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 un techo ilimitado. O sea, no tiene techo, más fácil. Ahí estuvo más listo, ¿no? Ahí sí. Sí. Ahí sí. No, está, está en otro escalafón. A mí se me hace que Aitana está en otro escalafón. A mí me parece impresionante. Ya hagan lo que quieran. Eso vamos a hacer en esta ocasión, en este, en este enfrentamiento, hermana. Con su gorra. Sí, 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 haciendo su berrinche. Ya, señor, vaya. De tío, de tío, de tío, de tío que hizo berrinche, ¿no? Se comió todo el pastel y se jeteó así en el camacho. Ya, tío, váyase a pescar, por favor. Está bien, está bien, está bien. Siete a tres. No, esto, esto me suena a que... A que ya está. No me voy a adelantar mejor, mejor no vamos a decir nada. Muy bien, vámonos entonces con Teresa Avelleira contra Sherida Spitz. No, no, no. Sherida Spitz. Si aquí me salen con España, ahí sí me voy a enojar, ¿eh? Pero, pero, es que... ¿Por qué? Pero Teresa es gallega, Marion. Bueno, garicho. Está bien. Mira, yo he vetado a gente de este espacio por tener barba de candado. Tú puedes hacer lo que tú quieras, me imagino. No, no, Sherida. ¿Quién te da más seguridad? Pero Sherida, lejos, ¿no? No, Sherida, manda más absoluta de esta selección. A lo que sigue, es como lo de Alexia. O sea, yo sé que te... Que hablaste, Daniel, es fan de Donkey, que sí. No, no las aguanto. Yo no las aguanto con Teresa, no las aguanto, pero bueno. Tocó la puerta Pepe del Bosque y ahí hizo un... Se mimetizaron y la chingada, pero... Acá no hay manera de competir, hermana, por favor. No, perdóname, padre mío. Perdóname, padre mío. Pero yo también me quedo con Sherida's Pizzas. Así, la representación orange. Definitivamente junto con la capitana que es Sari Van Vindem. Sari Van Vindem. Sen, 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 sen. Ajá. Ajá. Nuestra Victoria Pelobá, ¿con quién te quedas, Majo? Majo. Me voy a escuchar... Voy a ser bien sincera y me voy a escuchar mal. Me voy a escuchar mal, es la verdad. Conozco mucho más a Lucía García, por el simple hecho de que he tenido oportunidad de ver más partidos de ella, tanto en campeonatos sub-europeos, sub-19, por ejemplo. El femenil se ve a todas horas, Majo. Es que ese es el problema. O sea, juega en el Athletic Club, entonces también es muy difícil a veces que esos partidos los producen. Pero es mucho más difícil poder ver al Ajax femenil. Y tiene menos partidos, Pelobá, con la selección, que Lucía García con todas las sub-europeos de España que sí he podido seguir. Entonces, la neta, la neta, por más conocimiento de Lucía García, que ojo, creo que no va a ser titular, ya de entrada. Mucho depende de Jenny Hermoso, que no está aquí porque está lesionada y parece que no llega a la Euro. Entonces, yo me quedo con Lucía García, pero prometo, prometo que le vamos a poner mucho ojo a Victoria Pelobá porque se hablan muy buenas cosas de ella, pero desde el desconocimiento no me puedo arriesgar. Es una pruebota también para García, la verdad. Sí, 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 sí. Hombre, minutos tendrá y yo creo que va a jugar en la Euro, pero titular no es. Por delante de ella incluso creo que por delante de ella y por necesidad puede jugar Alexia. Como extremo, así te lo digo, con Mariona. Ok. ¿Coincides, Marion? Todo lo que dijo Majo me parece que es atinadísimo. Y sí, ahí también hay que coincidir y hay que decirlo con toda claridad en este espacio y voy a aprovechar. Por favor, por favor, hermana. Pídele a los tíos que se sientan en las oficinas, ¿no? De toma de decisiones y que de repente, ¡ah! Hay un torneo de mujeres que se llama la Euro. Bienvenidos al 2022. Pónganse las pilas, ¿no? ¡Ay, sí! Hay una primera división de mujeres. Ahí andan peleándose para ver si pagan millones de dólares para transmitir la primera división de las islas de Chipre y aledañas, con todo mi cariño para Chipre. Pónganse las pilas y ayúdenos a poder ver los partidos, ¿no? Sí, y de paso también a las ligas. Digo, ya si nos están viendo, produzcan los partidos. O sea, te piden si te concederá Magi. Produzcan los partidos, porque ese es un tema, ¿no? En donde yo trabajaba era, te mando al Barcelona, te mando al Real Madrid y al Atlético. Ok, quiero ver a Betis Féminas. Híjole, no se producen nada, ¿para qué gastamos en satélite? Y entonces, ¿cómo voy a Lucía García a jugar? ¿No? ¿O cómo veo yo a Victoria Peloba? ¿O cómo las vemos? ¿O cómo le hacemos? ¿No? Es que, ¿sabes qué, Majo? No generan. No, ya. No te aguanto. Ya, siéntese, tío. Ya, tío. Ya. No voy a eso, tío. Ya. No voy a eso. Mira, ese es el mismo tío que en este mes del orgullo te dice, yo no tengo ningún problema con los gays. Yo tengo un amigo. Siempre y cuando no se me acerquen. Ah, no. Yo tengo un sobrino. No, no, es mío homófobico, pero ya, que le paren a la jotería, ¿no? Es mucho. Ahora, ahora ya quieren ser de todo, que no binario. Y si yo quiero ser un helicóptero, ¿también puedo? No, no, tío. Eres un imbécil. Eso es lo que eres. La del helicóptero, esa yo la escuché, ¿eh? Esa la escuché. Taca, 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 taca. Vámonos entonces, ¿cómo está esto? Ya me perdí, 8 a 4 Estaba dando España Sí, vámonos entonces ahora con Mariona Me encanta el nombre de Mariona, ¿no? Mariona Calenté contra Lieke Martens ¿Con quién te quedas, Mariona? Pues mira, con todo y que es mi tocaya O Lieke, Lieke Martens Más A Pero sí, mira Creo que el juego de Mariona sigue siendo extraordinario pero no está al nivel que alguna vez nos mostró Podríamos por ahí decir lo mismo de Lieke Martens pero sí creo que que Lieke que Lieke está un escalón por arriba O sea, sobre todo hablando de este momento Yo me voy a centrar en su presente El presente está del lado de la holandesa Ahora, son esta clase de torneos los que de repente te catapultan o los que te ayudan a volver a encontrar tu nivel los que te permiten volver a enfrentarte a situaciones que te generen ese ritmo y esa capacidad y eso lo tiene siempre mi cuasi tocaya ¿no? Pero hoy por hoy poquitito por arriba la holandesa De acuerdo Sí Sí, sí, sí No estoy feliz contigo en este momento No, no, está Estoy dolida Estoy dolida Pero bueno Por el PSG Quería tener a la familia cerca se entiende va un equipo maravilloso o con tendencia que debe ser maravilloso como es el Paris Saint Germain y entonces ahora Mariona tendrá muchos más minutos y tendrá que entonces demostrar que puede quedarse con ese lugar de Lique Martens en el FC Barcelona Eso también va a ser bien importante pero centrándonos en la Euro 2022 yo creo que Lique puede ser mucho más importante para Holanda o Países Bajos que Mariona que viene de una lesión larga que además recayó de esa lesión larga o sea también son cosas que aquí te pegan mucho entonces ojalá ojalá se vaya a recuperar tiene 26 años ahorita lo estaba buscando pensé que ya tenía más Mariona porque también llevamos muchos años viéndola pero yo creo que sí en este caso Lique Martens te puede definir un partido Ok entonces nos quedamos con 8 a 5 a favor de Martens vámonos ahora con el siguiente enfrentamiento nos vamos con nuestra Claudia Pina de toda la vida Doña Pina Doña Pina contra Linet o Linet Birensten con quien te quedas tú Majo Claudia Pina Claudia Pina eternamente yo creo que Claudia Pina va camino a ser la mejor futbolista del mundo tuve la suerte de narrar el Mundial de Uruguay cuando España le gana a México en la final en ese mismo Mundial en donde la hermana de Marcelo Flores Silvana Flores gente no la hermana de Marcelo Flores Silvana Flores jugó para México y fue subcampeona del mundo con México bueno Claudia Pina fue la mejor futbolista de ese torneo para mí va a ser la mejor futbolista del mundo creo que va a tener muchos minutos en este euro y sobre todo algo bien importante para la edad que tiene tiene una personalidad no hay un solo momento que se esconda y no pida el balón ahora Birenstein me parece una buena futbolista si nos vamos porque también me tocó relatarla en muchas ocasiones con el Bayern de Múnich o Mönchen o como se diga perdón usted como la policía no quiera corregir es que nunca ha sabido ¿cómo es hermana? mira es un truquito muy sencillo amigas así como como gata enojada la CH en alemán precedida de una vocal suave como es la U con diéresis se pronuncia como gatito es como Kimmich es Kimmich no es 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 Mönchen muy bien lo voy a intentar por mientras lo voy a decir Mönchis jovecito jovecito entonces bueno la vi mucho me tocó relatarla mucho a Lineth Bernstein es se asemeja mucho al estilo por ejemplo de ¿quién les podría decir? ¿quién les podría decir? bueno ahora ahora les digo ahora les digo pero tiene es veloz muy buena perna derecha pero es una futbolista que pocas veces levanta la cabeza para sacar un centro digamos es la típica extrema que corre 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 y de pronto saca el centro a donde caiga y allí me parece exacto y ahí me parece que está la diferencia con Claudia Pina que todo el tiempo está con la cabeza levantada que se tira hacia atrás que puede recibir como falso nueve que también puede jugar por banda yo creo que Claudia Pina es algo totalmente totalmente diferente totalmente distinto a cualquier jugadora que me veas hablando en un futuro todo lo que dijo Majo más un totalmente de acuerdo más en efecto Claudia Pina es mi pastor nada me faltará nada nueve a cinco de acuerdo nueve a cinco se queda en este momento el marcador con España vámonos ahora con el siguiente enfrentamiento y el último bueno penúltimo más bien porque faltan este todavía seleccionar el DT pero Mídema Mídema o tú sales contra Mídema ¿con quién te quedas? entre la nueve y la otra nueve lejos con Viviane Mídema o sea está llamada a ser una futbolista de época o sea es una futbolista a ver mucha polémica en torno a lo del Arsenal que ella decía que quería estar en un equipo en el que pueda ganar cosas ¿no? el Arsenal también se armó en ese sentido para ello ha quedado corto fiel a la tradición e historia del Arsenal digo tampoco le sorprende esto a nadie Viviane o sea aunque sea de morras amiga se sabe chiqui hay que ir para otro lado pero a mí me parece que en este mano a mano es amplísima favorita y muy cómoda ganadora alguien alguien que te marca 55 goles en una temporada me digas pero pues es que en esas ligas hasta yo no créeme que no créeme que no porque esas ligas son buenas ligas muy buenas ligas o sea hablando del Arsenal hablando del Bayern y demás otra cosa o sea es probablemente en los últimos ¿qué nos gusta Mario? ocho años top 3 futbolista del mundo o sea siempre constantemente y a Esther González a ver hay que darle también su mérito porque es una futbolista que explotó tarde pero que ha picado mucha piedra durante muchos años y de pronto en el Levante dos temporadas la rompió se la lleva el Real Madrid y la sigue rompiendo tanto que está en la lista de Jorge Vilda convocada y yo creo que sin Jenny va a tener que ser aquella referente muchas veces juega por banda pero también puede ser la nueve que vaya a necesitar España muy bien entonces nos quedamos con Midema Midema pero aún así España lo gana nueve a seis hasta el momento nos vamos con los DT Jorge Vilda contra Mark Parsons ¿con quién te quedas? Marion ¿con quién se quedan? Uy esta pregunta está bien difícil porque sí o sea a ver Mark Parsons lo que hizo por ejemplo con el con el con el Portland Thorns creo que fue bien importante creo que es un entrenador que ha sabido darle la justa dimensión a esta a esta selección y que a ver no 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 es una cuestión menor ¿no? lo sucedido ya hace ¿qué fueron? cuatro años ¿no? sí 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 entonces entiendo esta sangre nueva conozco personalmente a Jorge creo que es un entrenador de enormes capacidades pero la materia prima de repente con la que tiene que trabajar Parsons y por eso estamos viendo la disparidad en el marcador me parece que es muy distinta a la que se le presenta al seleccionador de España además de que es una liga mucho más popular la liga española aunque tiene pues sus enormes falencias y sus cuestiones que son de muy dudosa procedencia las que quieras las que quieras exacto pero sí me voy a quedar con todo el dolor para para con Jorge me voy a quedar con Parsons yo también yo también yo también a ver Jorge Vilda me parece un gran entrenador lo que hizo en la copa del mundo el 2019 se quedó a esto de echar a Estados Unidos de hecho España si hablamos de merecimientos mereció dejar fuera a Estados Unidos en esa copa del mundo en octavos de final al final de cuentas hay un penal bastante dudoso le termina dando el pase a Estados Unidos entonces es un trabajazo el que ha hecho el que ha hecho Jorge Vilda pero Mark Parsons hay una historia que a mí me gusta mucho y es que él ay Dios disculpen Lolita ya la sal de mí ya se fue Phil Barrera Phil Barrera listo ya se fue ya se fue él 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 ha trabajado o lleva muchos años trabajando con con Emma Hayes la actual entrenadora del Chelsea y al señor Parsons le ofrecieron dirigir al al equipo que juega digamos en la League One o en la Premier League Sub del Chelsea Baronil y dijo que no que él confiaba esto fue hace años que él confiaba y creía firmemente en el fútbol femenil entonces y tanto ha confiado que se ha preparado para llegar ahora a donde está y yo estoy segura que va a terminar dirigiendo también a Inglaterra es un cuate que cree que cree mucho en el fútbol femenil se nota y me gusta su forma de trabajar entonces yo también me voy a quedar con con Mark Parsons ok ok entonces esto se termina este mano a mano se acaba nueve a ocho uuuh díale bana oye esto se puso bueno al final es que es que son son neta dos elecciones que piensas tienen que estar al menos en semifinales de hecho se podrían cruzar me parece que solo hasta semifinales o hasta la final claro España y Países Bajos y nos falta hablar de Noruega nos falta hablar de Suecia nos falta hablar de Islandia o sea y que aparte son dos elecciones que tienen jugadoras de élite que juegan en los mejores equipos yo creo que este enfrentamiento va a ser uno también de los más interesantes si no es que también peleándose con el primero que hicimos va a ser una euro preciosa diciendo nueve siete amigas perdón nueve siete cierto nueve siete a la mía me informan me informan aquí en el en el chícharo del tío de acuerdo nueve a siete nueve a siete este mano a mano se terminó pero los invitamos a que nos acompañen en este mano a mano porque va a ser un mes muy interesante cierto Majo cierto cierto vamos a tener todavía todos los programas digitales que quieran este habidos y por haber y siempre en los comentarios nos pueden proponer temas de qué les gustaría ver no a quién les gustaría a quién les gustaría enfrentar viene la euro femenil que tiene una pintaza en Inglaterra está todo vendido con las mejores selecciones entonces por eso estamos poniendo a las favoritas o las que creemos que pueden ser las selecciones favoritas pero adelante por favor aquí vengan con sus comentarios y háganos propuestas adelante aquí aquí lo hacemos con gorra sin gorra este y venga se hace se hace perfecto bueno pues nos vamos entonces nos vemos en el siguiente mano a mano pásenla muy bien que tengan excelente día excelente tarde excelente noche gracias Majo gracias Mario nos vemos bedwarrior.net entra juega demuestra chau chau